Y ahora, pues los novios ya están acá impacientes, todavía un poquito nerviosos, pero sí muy decididos a unirse al matrimonio. ¿Qué tal si les asistimos con este natural nerviosismo? Y para esto solamente necesitamos una dosis bien sencilla. Un aplauso para ellos. Estamos reunidos hoy aquí para celebrar uno de los momentos más grandes y hermosos de la vida, para dar nuestro reconocimiento a lo valioso y bello que es el amor. Y sin duda alguna estamos hoy también aquí rodeándoles para agregar nuestros mayores deseos a las palabras que los unen oficialmente hoy en matrimonio a ustedes Ramón Vázquez Pérez y María Hilda Vázquez Vázquez. Si hay alguna persona presente que no estuviera de acuerdo con la unión de esta hermosa pareja, favor de hablar ahora o quedar en paz para siempre. Muchas gracias Ramón, María, hasta ahorita parece que vamos bien. Ramón y María, su matrimonio antes de ser un compromiso es más bien un don más que Dios tenía muy guardadito para ustedes. Cuídenlo mucho, aprendan a protegerlo y para esto solo necesitan fe y sin duda alguna amor mutuo. Cuando menciono aprender a defender y proteger su matrimonio se me viene también a la mente compartirles lo siguiente. Cuando las debilidades, cuando los prejuicios entran por la puerta lo primero que sucede es que el amor sale volando por la ventana. Así es que son ustedes los únicos responsables que la fiesta de su matrimonio no termine jamás. Para esto deberán ustedes aprender a cerrar bien las puertas y ventanas de su hogar para que nada, para que nadie venga a destruir esta, repito, su hermosa voluntad de unir sus vidas en una. Ramón, tomas tú a María como tu esposa. Prometes amarla, respetarla y protegerla. Abandonando así a todo para para dedicarte en matrimonio únicamente a tan hermosa mujer. Sí, prometo. María, tomas tú a Ramón como tu esposo. Prometes amarlo, respetarlo y protegerlo. abandonando así a todo para dedicarte en matrimonio únicamente a tan elegante, sin duda alguna tan enamorado y muy sonriente caballero. Sí, prometo. Tranquera a los dos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Los anillos, por favor. A ver, permítame. Pasa usted a este lado, caballero. Los dos sosteñan la caja. Así. Muy bien. Estos hermosos anillos que traen sus padrinos para ustedes primero son una insignia más de la espiritualidad de la espiritualidad justa y necesaria para el éxito de su matrimonio, por su forma representan también a ese círculo irrompible y rompible y rompible del amor. Y así reflejar a partir de hoy fe, dicha, mucho amor y respeto entre ustedes dos para vivir infeliz si me lo permiten para vivir sobre todo en el bendecido matrimonio. todos los amiguitos todos los amiguitos Todos los amiguitos aquí. Muy bien. Te reciba la millonera. Muy bien. Pásanos un alpadrino. Gracias. Te van a repetir conmigo lo siguiente. Yo Ramón tomo a María para ser mi esposa para compartir y cuidar de ti en la enfermedad como en la salud en la riqueza o la pobreza prometiendo así todo mi amor. María con este anillo te tomo como mi esposa hasta el final de nuestras vidas. sonuncias aquí con mi marcito de la riqueza para organisation de los amiguitos de la navidad de todos los amiguitos de todos los amiguitos que aumenta utes a la día y a las mis a las personas y que te va a empezar María, tomo a Ramón para ser mi esposo, para compartir y cuidar de ti en la enfermedad, como en la salud, en la riqueza o la pobreza, prometiendo así todo mi amor. Ramón, con este anillo, te tomo como mi esposo, hasta el final de nuestras vidas. Ramón y María, hoy nos han invitado para al estar aquí hoy mismo, parados frente a frente, a seguir escribiendo, pero ahora formalmente, la historia de su amor. Ramón y María, para que la historia de su amor siga siendo bien escrita, no olviden seguirse regalando uno al otro, día a día, alegremente, la fidelidad, la lealtad, el respeto y la asistencia mutua total. Es importante también compartir con ustedes que la enseñanza del matrimonio indica que así como les ha traído dicha, detalles, el amor, más amigos, y ahora dos hermosas familias unidas en una misma, la enseñanza del matrimonio indica, para dejar de ser dos y convertirse en uno, deberán ustedes caminar no solamente hombro a hombro, sino más bien corazón a corazón. Y así juntos, sepan también recibir, disculpen la expresión, un mal necesario en el matrimonio, una serie de pruebas. Cuando éstas llegan, tómense de las manos, y en vez de buscar culpables, celebren juntos cada una de las bendiciones recibidas, que seguros estamos, vendrán muchas más. Cuando éstas pruebas se presenten, solo recuerden que serán necesarias para seguir caminando juntos, para seguir siendo amigos, novios, ejemplares, pero sin duda alguna, lo más importante. Muy felices y bendecidos esposos, cuando éstos tiempos se presenten, por favor no caminen en direcciones opuestas, párense sí frente a frente, y recuerden que el amor jamás se goza en la injusticia, que el amor más bien se alegra, se seguirá alegrando, se seguirá gozando junto a ustedes desde el corazón. En varios años de servicio, algunas parejas con las que he tenido el tiempo de conversar previamente, me han preguntado que cuáles son las letras de oro del matrimonio, pensando tal vez en que son muchas. A manera de obsequio, quisiera dejarlas aquí para ustedes dos. Su matrimonio hasta hoy es una caja de Pandora abierta. Una vez que coloquemos las iniciales de oro del matrimonio en esta cajita, por favor, ninguno de los dos podrá sacar más de lo que no ha depositado en ella. La primera es la F, de fe. Las segundas dos van muy unidas, es la A y la N, de amor mutuo. Y la tercera es una sola, pero también unida con dos más, es la C y la N, conjugada por tres. Es la C de comunicación, es la C de comunicación y repito, la C de comunicación mutua. Gracias por este llamado, una vez intercambiado, votos y anillos, es para mí un honor oficialmente declararlos marido y mujer. Felicidades Ramón, puede usted besar a su esposa. No vimos nada. ¿A poco ya terminaron? Por último, su matrimonio se define por igualdad. Por lo tanto, son acreedores a los mismos derechos, a las mismas responsabilidades, a muchas alegrías. Pero lo más importante, hoy venimos a rodearles, para desearles sigan siendo muy juntitos, merecedores de una infinidad de bendiciones. Si de igualdad se trata, con su permiso Ramón, debo de ser también justo con la novia. María Hilda, muchas felicidades, en señal de igualdad, puede usted también besar a su esposo. Gracias. 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 Ha sido un honor estar entre ustedes. oficialmente les presento ahora al señor y señora Vázquez muchas felicidades y muchas bendiciones ahora por favor con la mano de la esposa y la esposa y ya no puedo apuntar de la cintura sonrían sus paparazzis hasta naciendo necesito un poquito de espacio pueden cambiar un poquito más para que salgan más completas de sus fotografías sigan sonriendo una pregunta ¿qué tal están quedando sus fotos? ¿bien? ¿ya casi excelentes? me alegro me alegro que le estén saliendo muy bien tienen razón porque esta es la buena ahora sí no se me muevan se ven muy bien hasta parecen mieditos de pastel Sí, sí. 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 Sí, sí.